bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y nos encontramos en el maravilloso mundo de pkxd y el día de hoy chicos día número 2 en cuarentena si chicos ayer subí el primer capítulo y recibí un montón de apoyo así que espero que este capítulo también lo apoyen a saco o sea a saco paco ya que en este capítulo van a ver lo que pasa chicos es que va a ser todo una odisea odisea ojo que no sé hablar una odisea ya que van a pasar varias cosillas guapas antes de iniciar con el capítulo chicos en un montón de gente me ha dicho en los comentarios que porque no los acepto muy sencilla la razón chicos se ha llenado la el número de solicitudes y no puedo aceptar más gente o sea por más que quiera chicos por ejemplo a juan jose lo voy a aceptar y no me deja chicos así que en este caso pues jugaré con estos suscriptores que he agregado y luego pues comenzar comenzar y que me pasa hoy que me pasa hoy comenzar y agregar gente así que chicos espero que me tengan paciencia y eso ya está o sea a tomar por saco hola steven qué pasa bro aquí durmiendo un poco vale chicos pues iniciamos el día durmiendo vale o sea tal cual estamos aquí durmiendo yo no sé que recordar que no podemos salir de casa porque estamos en cuarentena por cierto segundo día chicos de encierro todavía no estoy loco venga nos levantamos lo primero que hacemos chicos es ir al baño feliquín porque no estás en tu cuarto personal porque me aburrí chicos me aburrí está ya no lavamos los dientes ahí está genial otra lavadita ahí está feliquín bien limpios por favor venga luego nos duchamos del tiro que no 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 te duches todavía hijo wow lo que hice hoy chicos en la vida real es lo siguiente levantarme luego ir a desayunar o sea lo voy a hacer tal cual me preparé por aquí un sándwich me senté por aquí obviamente me lo comí ahí está delicioso no lo vemos chicos otro por aquí que un poco con hambre la verdad se admite por lo que pasa quieres anduchito pues siéntate a comer espero que no tengas coronavirus hijo se hace unas palomitas que así chicos porque puede atravesar las paredes que sentido tiene que hacker igual han visto brutal nos comemos esto por aquí genial y luego desayunar chicos me fui a grabar si yo sea tal cual así que vine por aquí me puse a grabar bueno chicos bien ya está ahí grabando yo no sé qué qué pasa hermano aquí grabando te gusta como grabó al punto llegó luego de grabar me puse a hacer ejercicio sí sí tal cual puede sonar un poco raro pero es que es así chicos me puse a hacer ejercicio en este caso pues vamos al cuarto de ejercicios que en teoría sería este que es como el de diversiones pues aquí sería ejercicios vamos concluidas 1 2 3 4 5 6 bro y si hacemos un parkour chicos se puede hacer parkour o algo bueno chicos me causa duda porque si se puede hacer un parkour bueno bueno vamos a ver se puede colocar uno al lado de otro o sea me refiero no esto déjalo así hijo esto encima de otro no se puede chicos si se puede o sea en plan chicos va a ser un parkour voy a hacer un parkour chicos están viendo que si se puede hermanos o sea me refiero se puede hacer un parkour chicos si hermanos se viene parkour time bro brutal chicos bueno pero bueno feliquín cómo se te ocurrió esto no lo sé la verdad o sea se me vino a la mente se ha literal no así que es verdad que tampoco lo puedo poner tan alto se me refiero en un sitio tan alto que tampoco llegué a alcanzar con el salto ahí está yo creo que está bien y este lo voy a poner aquí para que cuando salte pues eso caiga aquí bueno 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 están viendo esta locura bro que acabo de descubrir que se puede hacer parkour chicos o sea totalmente eso caseros pero molan eh así sí a este por aquí buah chicos que locura voy a dejar buah lo que se me acaba de ocurrir chicos se va a venir se va a venir chicos se viene algo épico del canal bro que locura va este por aquí chicos 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 vamos a ver vamos a hacer un maldito parkour que sea una total locura bueno esto lo voy a dejar por aquí genial bueno primero a ver si me consigo pasar esto chicos preparados primer parkour de la casa pero bueno chicos así que es verdad que está bastante y si a amigo que no puedo subir o sea llega a cierta altura ojo esperen un momento no chicos llega a cierta altura que no me deja salir pues se bugea se bugea claro yo sí decía no me deja chicos o sea por más que quiera se bugea se bugea literal chicos nada se bugea no sí que es verdad que yo creo que es porque que ha pasado pero qué pasa hermanos están viendo cómo estoy ahora que soy una soy el rey palomo que que venga ya chicos no hemos hecho el parkour porque se bugea o sea vaya bugazo bro se bugea chicos se bugea se bugea se bugea o sea efe sí que es verdad que lo podemos hacer pero muy bajito o sea me refiero vamos a hacerlo bajillo sabe a lo que me refiero bueno chicos pues qué locura y maldita locura bro vamos a correr esto por aquí vamos a dejar esto por aquí esto por acá vale bueno chicos pues yo pensaba que se podía o sea es que de hecho se puede hacer pero no tan alto feliquín sabe a lo que me refiero vale lo que vamos a hacer lo siguiente chicos es correr esto más acá esto lo vamos a dejar por aquí yo creo que está bien este por aquí tampoco tan alto porque se bugea ya sabéis lo que pasa chicos vamos a dejar este por aquí voy a chicos vaya locura hermano hubiera sido épico que no se bugear y que se pudiera o sea porque sería guay pero bueno tampoco vamos aquí a llorar chicos sabe a lo que me refiero venga chicos esto por aquí y esto por acá yo creo que esto si no lo podemos pasar sin problema digo yo y aquí sería la meta caer aquí o sea en plan aquí vale vamos allá chicos let go let go esto si me lo paso eh esto si me lo paso bro bueno tú sabes no tú sabes feliquín vale aquí con cuidado salta por aquí vale no te caigas por favor ahí está vale flamilla feliquín ah pues sí que se puede eh mira como me lo paso niño mira como me lo paso ay me caigo a lo último nada me lo tengo que pasar bien chicos o si no no voy a es que lo he dejado con distancias muy cortas al fin y al cabo porque este hombre salta bastante me rayo me rayo porque esto tiene mucha sensibilidad sabes y eso va 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 feliquín creo que llegamos de doble salto o sea este estaba claro que está muy corta la distancia y ahora me paso es que soy tonto venga chicos de que me lo paso me lo paso o sea está clarísimo buah y caigo preciso en la mitad ya sé cómo pasármelo chicos ojo bueno aquí llegamos hacemos lo siguiente buah pues genial flamilla y aquí un salto breve buah porque siempre me paso en el último salto chicos hola qué tal va 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 me lo paso me lo paso genial y aquí tenemos que dar un pasito feliquín ahí está hijo y ahora para ganar chicos tenemos que caer en ese cubo buah chicos pues la idea no está mal eh primer parkour de la casa o sea si esto se puede un plan hacer un cuarto grande buah ya me dirá esto si no mola eh o sea está bastante chulo un cuarto de parkour bueno la que se va a liar a ver chicos bueno ojo ojo aquí con este salto final que no me quiero caer me caigo soy un tonto tío que me pasa soy un desgraciado no te lo juro va va aquí lo tenemos chicos aquí hasta que llegamos ahora el el truquillo es dar un mini ahí está feliquín que no es tan difícil chicos un pedazo de like en este vídeo y prometo que lleno todo el cuarto de cubos y me hago un parkour guapísimo sea en plan pero difícil nivel dios así que hermanos ya sabéis pues que se puede venir eh se puede venir o sea se puede saltar de aquí a aquí de acá a acá brutal chicos ya sabéis un pedazo de like y todos suscritos al canal ya mismo dicho lo dicho seguimos con la rutina obviamente porque estamos aquí en rutina de cuarentena chicos bueno luego de hacer ejercicio me voy a bañar a obviamente así que vamos allá chicos nos metemos aquí nos bañamos yo no sé qué vale luego esto salemos por de bueno nos secamos obviamente no quiero mojar toda la casa va nos secamos luego vamos a ponernos la ropilla así que venimos por aquí ponemos la ropita yo no sé qué vale ya con la ropa puesta bueno chicos me va a costar a ver una serie ahí está sería de tortugas con cohetes amarradas en el caprazo ahí está muy divertido todo genial y ahora chicos después de eso me voy a almorzar porque ya ya es hora de almuerzo así que voy rápidamente a almorzar chicos que me hago de almuerzo para cambiar una tortilla no una torta una torta chicos de almuerzo venga lo más saludable del mundo ya no la comemos muy rica pero que de con hambre así que vamos a por otra un pastel ojo venga siéntate hijo y comete el pastelito venga ahí está luego me voy a lavar los dientes vamos a lavarnos los dientes obvio usli la flequín lávate los dientes hijo ahí está chicos lavaditos para 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 y luego después de almorzar y luego me voy a la sala principal primero a pillarme una hamburguesa segundo a sentarme y segundo a seguir viendo la tortuga con el cohetes amarrados ahí está nos ponemos las palomitas más palomitas de hecho se iba a ir por palomitas la verdad ya que tengo ganas de palomillas aquí flequín hijo ya ahí está genial nos sentamos por aquí y nos comemos las palomitas viendo la serie sí que chulo ahí está chicos bueno que llegó compañía hola qué tal amiga tienes corona para ir a que le gusta bailar pero bueno mira cómo bailó que soy el rey palomo que así que así que así está súper imperactiva que sí te gusta mi casa espero que no me más gente porque me sale este error o sea por favor entenderme es que habrá un montón de gente en los comentarios que me dice que lo agregue pero es que no puedo no es porque no quieras y no es porque no puedo chicos sabe a lo que me refiero pues eso que por ahí cada semana burra de gente y agregaré nueva gente sí pero cada semana que sabe por ahí qué sé yo los viernes a eso me refiero vale te gusta mi cuarto ahí vamos a invitar a nicole al parkour y colmen sígueme 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 vamos a decirle que me siga chicos hola oye que se hizo está acá está aquí oye hola bien me distraiga sígueme sígueme qué hace chicos que no me sigue pero se puede decir que la que me siga sígueme ahí está claro chico la vamos a invitar al parkour sígueme ven nicole ven ven con un perrito me va a seguir chico me va a seguir 100% me va a seguir me va a seguir tenemos que llevarla al cuarto de juegos ven 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 nicole ven que te va a enseñar un parkour súper chulo es este parkour nicole mira a que no puedes hacerlo saluditos a ver a los nicole buah chico está guapísimo que no puede hacer el parkour si es súper fácil se me refiero mira mira cómo lo hago yo bueno así que es verdad que está complicado sabes tú sabes a lo que me refiero ojo que se lo pasa que no que se cae buah 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 chicos que le gusta mi parkour lo está haciendo eh buah chicos pues primera invitada del parkour buah chicos venir y hacer mi parkour a mi casa bueno y ahora de repente no me lo puedo pasar chicos y eso que está súper bueno bueno han visto ojo y me caigo al final es que soy un desgraciado bro te lo juro soy un desgraciado chicos al final me caigo o sea vaya f ojo va 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 hasta aquí llegamos chicos nicole has visto cómo lo he hecho que se siéntame irme vale y ahora nicole mira esto nicole ojo nicole pasa de mi cara chicos que no me lo paso brutal mira cómo me lo paso nicole soy una gallina así al punto chicos primer invitado le ha gustado le ha gustado mi parkour chicos qué guay qué guapo chicos que en primer invitado le haya gustado mi parkour normal así que chicos ya luego de eso ya se habrá hecho de noche a esta hora yo creo así que guay que hay fernando vamos a decirle a fernando chicos que reacción de mi parkour vale dios que emocionado vamos a decirle sígueme a fernando sígueme bro pero pero aprende a escribir hijo ahí está no se lo he dicho no sígueme sígueme bro 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 sígueme 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 va 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 creo que me sigue fernando ven a reaccionar el parkour brutal a ver si fernando se lo pasa que está súper fácil bro 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 ven 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 fernando que se ha hecho acá está acá está va 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 ya bro mira mira cómo me pasó mi parkour ojo y me lo paso normal chicos no puede no puede pasarse lo chico es brutal chico segundo invitado que le gusta mi parkour es que está pepinísima la idea que sea hacer un parkour así súper guapo guapo estaría súper chulo o sea este es mi primer parkour la verdad y tampoco está tan mal a lo que me refiero va 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 aquí hasta aquí llegamos y aquí hacemos esto vale y aquí bro bro se ha bugeado qué cojones chicos están viendo a fernando qué locura dios fernando hijo está súper bugeado a hijo que se puede sentar ahí pero cómo lo ha hecho cómo lo ha hecho chicos sabe o sea aquí bonita casa le gusta mi parkour sí buah chicos pues brutal eh brutal como lo ha hecho la verdad o es que se ha bugeado porque de hecho no se puede sentar ahí buah chicos pues brutal me he quedado un poco rayado la verdad ese hombre como está ahí pues nada chicos espero que les haya gustado el episodio de hoy a mí la verdad me encantó o sea no pensé no pensé que terminar así de random o sea súper guapo así que chicos apoyar este vídeo con un paso like muy importante suscribiros al canal activar la campanita seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción y yo me voy a dar una duchita hermanos venga hasta luego no sé no sé no sé no sé no sé no sé